Viento Mi vida no tiene valor Viento Porque llegaste tú en el momento Que casi amaba esa mujer Te la llevaste Justo cuando yo Era tan feliz Viento Yo no encuentro la razón y el motivo Por el cual te la llevaste Sin sabiendo que yo tanto la adoraba Y por qué me la quitaste Si yo a su lado era lo demás Feliz Hasta que tú me la rompaste Viento Si para hoy es imposible que regrese Entonces ya está Te ha sonado Para que juntos sigamos nuestro romance Señor Y después Te ha sonado Y la delicia De nuestro Señor Te ha sonado A esa bandida A esa bandida Se ha sonado Se ha sonado Y la delicia Y la delicia Y la delicia Está sonado Deténgala, a favor de amor Deténgala, o me muero de amor Dígate a gritos cuando la amo Dígame que no aguanto más Que en el corazón ya no me late Hoy juraré por siempre amarte Yo cambiaré, yo pagaré Pero por favor Deténgala, que me pasa Deténgala, a salvar este amor Sé que le esté daño, sé que le pade Pero la amo Deténgala, que vuelvas yo Deténgala, a salvar este amor Deténgala, o me muero de amor Dígate a gritos cuando la amo Ella se marchó Ella se marchó No sé que algún día volverá Ella se marchó sin decirme qué Llevaba al mundo de nuestro amor A su amiga pregunté Y ella me dijo que Nunca más la volví a ver Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ayúdame Dios mío, ayúdame A encontrar esa mujer Y el día de tu amor Que el día se marchó regresa, mi corazón morirá de tristeza Vuelve, yo te perdono Ella se marchó sin decirme que llevaba el culo de nuestro amor A su amiga pregunté y ella me dijo que nunca más la volví a ver Dios mío ayúdame, Dios mío ayúdame a encontrar esa mujer Un día se marchó y a mi hijo se llevó sin que yo lo pueda ver Si no regresa, si no regresa, mi corazón morirá de tristeza Si no regresa, si no regresa, mi corazón morirá de tristeza Si no regresa, si no regresa, mi corazón morirá de tristeza Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.